También, bueno, comentando sobre lo que hablas antes de las becas, que en cierto modo resultaba fácil a los sitios y tal, ¿cómo crees que está la situación para los artistas, saliéndonos un poco del tema de becas? Porque las becas están hablando de un montón, pero no van a elaborar... Yo tampoco creo que haya un montón. Bueno, siempre podría ir más dentro, pero me refiero a que en cierto modo sí hay un modelo de artista beca, quiero decir. Sí, yo creo que sí. Le decía varias horas. Yo prácticamente las tengo casi todas. Pero a nivel laboral, digamos, dentro de la figura de artista como persona que también tiene que salir al mundo real y en cierto modo ir en su trabajo, ¿cómo haces la situación? Bueno, pues aquí es donde tengo que hacer un poco de publicidad sobre Abad. En el que voy a poner la web. Yo también tiene mucho que ver tu presidencia. Bueno, a ver, nosotros hay una labor que hacer en ese sentido. El mundo del arte, la no profesionalización del artista es una lacra que tenemos que cambiar entre todos y que tenemos que luchar y trabajar por ello. Y en Valencia hemos creado, pues hace un par de años, esta asociación, la Asociación de Artistas Visuales de Valencia, Alicante y Castelló. Lo digo porque aquí lo veis, Valencia, la intención de la asociación es representar a toda la comunidad valenciana. Y los objetivos es luchar, pues, por eso, por nuestro organito de arena para solicitar ante la administración pública y ante las galerías y ante la profesionalización del artista. También todas las instituciones que organizan concursos, velamos un poco cuando nos organizan concursos, regresamos a las bases. Hemos conseguido, por ejemplo, cambiar determinadas bases de concursos aquí en la comunidad porque no estábamos de acuerdo con ellas. Hay un código que está publicado, el manual de buenas prácticas, que está publicado por la Unión de Artistas Visuales, la Unión de Asociaciones de Artistas Visuales de España, a la cual ABAC pertenece, que son todas las asociaciones del territorio, que están coordinadas y organizadas asamilariamente por la Unión. Y, bueno, esta unión, hay asociaciones que tienen una trayectoria muy grande, como la de Madrid y la de Barcelona, que, bueno, la de Barcelona son 1.300 asociados. De hecho, esta noche hacen la fiesta en Barcelona de, no quiero equivocarme con los años, no sé si son, ¿cuántos? 30 años, ¿no? Es que lo iba a decir, pero me parecen montones. 30 años. O sea, 30 años de la Asociación de Artistas Visuales de Cataluña. Y, bueno, 1.300 asociados. Pues ellos tienen unas condiciones laborales en Cataluña, muchos mejores que nosotros tenemos en la comunidad valenciana, porque ellos las han trabajado. Porque ellos llevan 30 años luchando y peleando y exigiendo a las entidades públicas y privadas que organizan cosas que utilicen una serie de códigos y una serie de buenas prácticas. Entonces, pues, bueno, lo que voy a decir es que, por volver y no tomar el hilo, el manual o el código de buenas prácticas es un libro que está publicado por Unión, donde se establecen modelos de contrato, con galerías, con instituciones y demás, y que es una guía, que es que hay muchísimo trabajo ya hecho en ese sentido, que nos viene ya dado, porque son 30 años en los que esta asociación llega, por ejemplo. Entonces, pues nosotros retomamos todo ese trabajo e intentamos conseguir cambiar algo, lo que se puede dar, pues la situación en la comunidad. En ese sentido, acabamos de terminar unas sesiones de conferencias que hemos organizado estas últimas tres semanas, una conferencia al DIN, que es toda la información. Ese es el blog y ahí os puedo... Es un poco... Bueno, pues aquí tenéis los títulos. La contratación, remuneración y derechos de las artes visuales, el Estatuto del Artista, esa fue la primera conferencia que se hizo. Y el título de todas las jornadas es esta. Cuestiones en torno a la profesionalización y las artes visuales. Hemos hablado desde derechos de autor, desde maneras de gestionar esos derechos de autor, ya sea con licencias creative commons o con licencias modelo legal, propiedad y explotación de derechos de autor a nivel económico, que de hecho ayer fue la conferencia última que dieron los delegados. Y en este tema, los artistas de arte electrónico y tal, ¿estaría mejor o peor que el resto de los artistas visuales? Y en cierto modo también, ¿cómo ves la situación de arte electrónico en España? Pues en ese sentido, nosotros lo que estamos pidiendo desde hace tiempo es hacer un estudio serio para poder afirmar o negar ese tipo de cosas. Porque realmente uno de los problemas que hay es que no hay datos. No hay datos en torno a cómo está el panorama del arte en España o en la comunidad. Es hacer, o sea, nosotros queremos desarrollar un estudio que permita, pues eso, valorar cuantitativamente cuál es la situación. Desde mi percepción personal, no sabría decirte, bueno, creo que está muy mal en general. Y más ahora, una crisis. Eso es evidente. No sé si nosotros, o sea, yo creo que una de las cosas que hablamos el otro día es que hay que empezar a quitar etiquetas. O sea, el arte es arte. Y yo soy artista y... Entonces, yo no soy artista tecnológico, artista electrónico. Yo hago arte. Y ya está. A veces uso un soporte, a veces uso otro soporte. Los soportes no son nada más que eso. Aunque también, evidentemente, definen o permiten determinadas expresiones que otro soporte no lo permite. O determinadas prácticas artísticas, ¿vale? Pero creo que estamos excesivamente categorizando a los artistas en base a los soportes. Yo soy pintor porque hago cuadros, o soy escultor porque genero objetos. O esculturas, o electrónicos, porque trabajo con ordenadores. Yo creo que debíamos de cambiar. Es decir, bueno, somos artistas, o no sé. Lo de las disciplinas, estaría a lo mejor más interesante que fuera... En lugar de poner disciplinas, categorizarnos en base a disciplinas... Poner indisciplinas. O iba a decir en base a conceptos. O sea, si es espacio público, a lo mejor, o no sé. También sería mucho más complicado. También a veces estaba categorizado, sí. O sea, es que la artística también necesita sus secciones y organizarlo todo en base a temas. Bueno, Pedro, es que no te puedo responder a la pregunta porque realmente no lo sé. Lo de si estamos mejor o primero. Pero realmente estamos muy mal. O sea, yo he tenido suerte hasta ahora por una serie de cosas. Pero venta de obra no hay porque si no se venden cuadros hoy en día por la crisis, imagínate... Bueno, alguno vendrá cuadros, evidentemente. Pero quiero decir que si no se vende un cuadro, o se venden cuadros o son pocos, pero digamos que el arte electrónico no se vende. Y prácticamente es muy difícil. Así que las instituciones todavía no compran arte electrónico, no consideran que tenga que ser un objeto de musealización. Y bueno, nosotros luchamos para que cuando se exponga se le pague un caché al artista por exponer. Cosa que muchas instituciones o muchos sitios no se piensa que se debe de hacer. Por lo cual es muy complicado también. O sea, pero entonces la remuneración artística, la remuneración económica, que a fin y al cabo es una necesidad para poder desarrollar tu obra medianamente, pues en estado de profesional o semiprofesionalización es complicada. Y lo de las becas o producción de proyectos, pues es muy reducida porque hay algunas becas, pero son muy pocas en comparación con la... Básicamente es lo único que ha sido algo que aferrarse. Pero conseguir becas es muy difícil y hay pocas. Desde mi punto de vista, tú decías que había muchas, pero yo creo que no. No quería decir exactamente que había muchas, sino que digamos que el modelo de artista que puede solicitar becas es más sencillo que el de una vez que terminan las becas o ya las tienes todas como tú, ¿qué haces? No, no las tengo todas. No, 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 sí. Y quizás ese segundo paso es más difícil. Sí, probablemente sea el momento en el que estamos nosotros.